Hola, soy Jessica García, Díaz Internacional. Un saludo a Somos el Espectador. Jessica, un gusto estar contigo, una de las personas que apuesta a México en un alto nivel. ¿Cómo ves a nuestro país a nivel internacional en Disney? Pues hoy día en día ya se están dando más oportunidades para que salgamos al extranjero para las competencias. Y nosotros crezcamos más también como país en el deporte. En Estados Unidos ya estaremos muy cerca. Sí, en marzo voy a competir en el Arnold. Oh, vaya, pues para que la gente esté al pendiente de su actividad. Muchas gracias por el esfuerzo a esta disciplina que has dado. Muchísimas gracias, un saludo. Lo quiero, bye.